No sé si tiene una explicación, la explicación es que jugamos mal, hay que hacer la autocrítica interna, hacerse responsable cada uno de lo que hizo mal y trabajar. ¿Te parece que jugó mal el equipo? Hoy creo que fue el peor partido que jugamos, sí. Y por parte de Libertad, digo, ¿se le da un poco de mérito también a lo realizado por ellos o no? Yo hasta ahora los equipos que vi no vienen a proponer nada, te juegan de contraataque bien cerrado, pero bueno, no hay que echarle la culpa a eso, la culpa la tenemos nosotros, de no saber abrir el partido, de no saber encontrar los caminos y como te digo, no hay que hablar, hay que hacerse cargo de la autocrítica y trabajar para mejorar. ¿En qué se falló hoy? No sé, estoy un poco en caliente, la verdad que cuando estés más tranquilo podrás analizarlo mejor, pero como te dije, creo que fue el peor partido que jugamos. La última, ¿se puede decir que hay mucho dominio de juego, pero falta por ahí ser un poco más incisivo? Sí, por ahí sí, hoy casi no creamos situaciones de gol, nos cuesta poner a los delanteros mano a mano, están peleando y luchando todo el partido, pero por ahí no les queda ninguna clara, pero bueno, hay que seguir trabajando, mejorando y sacar esto adelante.